Me voy con Paloma, nos proponía un reportaje muy interesante, no para de trabajar Paloma, esta mujer, vamos a ver qué nos propone, a ver. La electrónica de los 90 vuelve a Almería de nuevo, este fin de semana, y bueno, con un cartel lleno de grandes DJs, entre ellos Ernesto Zapata, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué día será esto y quién viene? Bien, pues mira, el evento es el día 29, ¿vale? Es un festival de música Remember, luego te explicaré qué significa la música Remember para que la gente de esta generación lo entienda un poquito y cómo va a ser el festival. Y es a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 7 de la mañana. Tenemos dos horas de festival para que la gente se acomode a cualquier tipo de hora de esa tarde, ya que aprovechamos el fin de semana de Halloween, que cada vez está más instaurado esta fiesta en España e incluso en Almería. Aprovechamos ese día para, desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, tener este festival de este tipo de música Remember. ¿Quién viene? ¿Quién es DJ? Pues viene, las dos figuras, las dos cabezas de cartel que vienen son DJ Marta y Paco Pim, ¿vale? Estos DJ, como bien dices, de música electrónica, incluso de Remember, ¿vale? Son figuras, altas figuras de los 90, de los 2000, que han pinchado la sala más importante de España, este tipo de música, ¿vale? Tanto fiestas como Radical, Metro, Paco Pim también ha tenido varios hits en este tipo de música, música no llega a ser maquinera, es música Remember, música disco de los 90, de los 2000, o sea que es una fiesta muy atípica en un sitio muy atípico como el de los festivales. Cuéntanos qué significa esto de la fiesta Remember. Vale, la fiesta Remember es una etiqueta que la gente etiqueta este tipo de música como música del recuerdo, como bien la palabra lo dice, de Remember, recuerdo. Música de recuerdo abarca son generaciones, generaciones de los 90, de los 80, de los 2000, que se escuchaban en las salas más punteras, en este caso de Almería, que hemos hecho un pequeño guiño, si ves el line-up de los DJs, las salas más importantes que había en la provincia, tanto como Templo Anubis, como Galaxia en Aguadulce, Sala Sol, todos los DJs que influenciaron estas salas y que eran los DJs principales, lo hemos recuperado de sus casas, ¿vale?, para hacer este formato de música Remember, que creemos que va a ser una exitaza en la provincia. Y bueno, ¿en qué se diferencia la música electrónica de los 90 a la música electrónica que hay hoy en día? Bueno, en la producción, hablamos de la producción de dos tipos de música muy distintas, porque hay muchos más instrumentos hoy en día que antes para producir música. Los samples son distintos, los sonidos son distintos, la forma de hacer música es muy distinta, el tempo es muy distinto, antiguamente las canciones eran un poquito más revolucionadas, o sea, más rápidas, no mucho, pero sí era un tiempo distinto la música de ahora. Por eso invitamos a la juventud, a estas generaciones que ahora están acostumbradas a otro tiempo de música, a otro tiempo, que vengan a estas fiestas y vean lo que sonaba antes, que muchas de estas canciones les sonarán a ellos seguramente porque hoy en día se ponen en la sala, dentro de la sala, al tempo de hoy, ¿vale? Estos sampleos de música antiguas siguen sonando ahora en versiones de hoy, de hoy en día, con artistas de hoy en día. Claro, y bueno, ¿tú crees que los jóvenes de ahora tendrán en un futuro esa marca distintiva que hará que hagan fiestas Remember de la música que tenemos? Lo espero, lo espero que, lo que pasa es que sería una música del Remember urbano o latino, porque la tendencia hoy en día, pues sabemos todos que es la música urbana, el trap, el reggaetón, el latino, y son a otro gusto. Las fórmulas radio suenan distintas canciones, antes suenan otras, ahora suenan, seguramente lo habrá, pero de este tipo de música. Claro, y bueno, fiestas Remember se están haciendo en toda España, viene muy fuerte, ¿tú crees que esta música electrónica de los 90 volverá a ser tan fuerte como lo era? Sí, está volviendo, ya como bien dices, hay formatos de fiestas que están sonando mucho en todo el programa nacional, el programa nacional, y este tipo de música está volviendo, todo lo de antes está volviendo, las antiguas tendencias están volviendo, ya sea en el tipo de vestir, la música, hay muchas cosas que están volviendo, y sí, es un formato que va a tener éxito. Nosotros este formato, este tipo de fiestas lo tenemos en la parrilla, descubre producciones para salir, incluso antes de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia nos paró un poquito, y ahora creemos que era el momento ya para lanzar este proyecto que tanto nos gustaba, que le hacemos también un guiño, como bien lo sabéis, a solazo, en solazo tenemos un guiño a la fiesta, a la música Remember, pero tenemos ganas de tener un formato único con este tipo de música en un teatro, en el centro del medio, o sea que tenemos todos los ingredientes para que sea un festival único. Recuérdanos a todos para poder comprar las entradas donde nos metemos, cómo lo hacemos. Sí, la plataforma de la venta de entradas es almeriaentradas.com o en la actividad de teatro Cervantes, de lunes a viernes, en horario de matinal, de 9 a 1 o de 5 a 7. Genial, pues estoy deseando que llegue ese día, que el teatro se llene y escuchar mucha electrónica. Os deciros que las ventas de entradas van voladas, van voladas, está funcionando muy bien las ventas de entradas. Hoy sacamos el soldado de palcos, que están todos los palcos vendidos, o sea que es un... Vamos a ver, tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta el festival. Muchísima suerte para ese día y que sea todo un éxito. Muchas gracias.